Humanos compatriotas, un mexicano logró una de las más grandes fantasías de todo hombre. Y no, no hablo del tribo en Noruega. Humanos infelices, este mexicano le gritó en su cara, narco, corrupto, a su gobernador. En la cara, compa, justamente iban entrando a Paso Nacional, porque tenían una junta con AMLO, y algún ciudadano ahí, un cristiano, les gritó, narcos, corruptos, te voy a poner el video, compa, porque hasta por ahí saltaron una que otra risa. Maldita sea, hola, yo soy Macalakesh, te pondré el video. Si ves esto en Facebook, deja tu like en la página. Si me diste estrellitas, no es necesario, pero igual me excita, muchas gracias, te mando un beso en el oxipucio. Si ves esto en YouTube, suscríbete, que ya pasamos los 920 mil suscriptores. ¿Por qué se suscribieron? Algo están buscando, a lo mejor yo se los puedo proveer. Síganme. Humanos infelices, te voy a poner como los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Querétaro, iban entrando bien chidos a Palacio, porque tienen junta con AMLO, y ándale que el pueblo le comenzó a gritarle de cosas, el pueblo bueno y sabio. Humanos infelices, escuchen, pónganse cómodos y cáguense de risa. ¡Marcos! ¡Corruptos! ¡Vergensa que tenemos que hablar y darnos realmente, ¿salír cabeza de vaca?! ¡Plateros! Tómala, aquí es la de blanco ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, humanos infelices? Maldita sea, hasta una botarga del doctor Cimi por ahí Ah, no, perdón, humanos infelices Para que vean que el pueblo bueno y sabio está informado Narcos, corruptos Ay, no, el Cabeza de Vaca Lo están persiguiendo ahí en Estados Unidos, maldita sea Y aquí caminan con toda autoridad Caminan frescos como una pinche lechuga en Plutón ¿Qué les pasa a estos sujetos? No tienen dignidad, son cínicos Es lo que les digo Hay asesinos en serie con un poquito más de vergüenza que estos asquerosos Humanos infelices Ahora, no hay que generalizar Alguno de estos gobernadores No es narco, ni corrupto Puede haber uno que se salve Pero a grandes rasgos, compa Si estás a un lado con Cabeza de Vaca Güey, nuestra mamá desde chiquito nos dicen Júntate con buenas personas Estos sujetos gobernadores se juntan con Cabeza de Vaca Güey, mínimo te van a pasar los piojos Este, humanos infelices Ustedes, ¿qué opinan? Quiero volver a ver esto Escuchen y diviértanse Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca Ha hablado el pueblo bueno y sabio Humanos infelices Así está la cosa Ustedes, ¿qué demonios opinan? Esto en la tele no te lo van a poner Ni en la radio En la radio de los estados donde no gobierna Morena Como por ejemplo aquí en Jalisco AMLO come bebés Si tú me ves en Estados Unidos O en otro estado de la república Déjame decirte que aquí en Jalisco La televisión y la radio Pero de manera cómica Parece como si estuviéramos en la dimensión desconocida Hablan de otro México AMLO es un dictador terrible En la radio y en la tele de Jalisco ¿Por qué? Álvaro gobierna Moviendo Ciudadano Para que vean compas de que los medios masivos nos mienten Ya basta de creerle a los que salen en la tele Nos mienten de manera descarada Si tenemos gobernadores corruptos, narcos Imagínate los periodistas Comparte este video Estás más informado ¿A poco no? Esparce la palabra Suscríbete Yo fui Macalakesh Abur